El Estado en estos años últimos se está preocupando en este caso en la provincia de Espinar, lo que antes no hubo en realidad. Es por ello que estos proyectos grandes van a permitir un desarrollo agropecuario y económico para la provincia de Espinar. Hoy podemos notar ya con gran satisfacción que muchos comuneros en esta cuenca han hecho un reflote prácticamente en su ganadería. Va a ser un logro para las futuras generaciones. Eso es mi pensamiento.